Bueno, les esperamos hoy en casa para merendar. Queremos despedir con cariño a mi tía antes de su viaje. Allí estaremos. ¿Cómo está ella ahora? ¿Está ya más calmada? Pues sí, gracias a Dios se ha dado cuenta de que estaba pagando con sus semejantes la tristeza por Armando. Bueno, de gracias a Dios nada. El mérito ha sido mío. Esperemos que tras su viaje a Génova vuelva a ser la misma de siempre. O bueno, incluso un poquito más a mar. ¿No están tardando hoy demasiado los diarios? Ya sabe cómo son las cosas. Basta que un día quieras leerlos con urgencia para que no lleguen. Buenos días, doña Bellita. Muy buena. ¿Nos acompaña? Ahí se le agradezco, pero ya he desayunado. Rosina, es verdad que Susana se marcha para Italia. Sí, en estos momentos debe de estar ultimando su equipaje. Al fin han llegado los diarios. ¿Vendrá ya publicada la noticia de los soldados de Marruecos? Ahora lo comprobaremos, pero eso dijeron. ¡Temple, temple, que hay para todos! A ver. Ahí mirá. A ver, déjenos ver. Uy, salen retratados. Y en primera página, Lolita. Y no es el único diario que se ha hecho de cor de la noticia, ¿eh? Todos los periódicos destacan la labor del grupo de apoyo. Pero qué orgullosa estoy de ti, Ramón. Qué guapo sales, Liberto. ¿Han visto qué marido tan pintón tengo? Digo, enhorabuena. La noticia se justicia su labor. Sí, y sin duda la potenciará. Eso es lo verdaderamente de enjundia. El reconocimiento personal no importa. Bueno, puede que no, pero qué bien sienta. Podríamos enseñar unos cuantos periódicos en el Ateneo. A lo mejor conseguimos que otros socios colaboren. Eso es una magnífica idea, hijo. No les hagamos esperar más. Señores, ¿un dulce? ¿Qué, doña Susana? ¿Ya tiene usted todo preparado para el viaje? Qué emoción viajar tan lejos. Espero que no se maree usted en el barco. Con la suerte que tengo, más me temo que terminemos naufragando. Uy, eso no lo diga usted ni en broma. No tinta la suerte. Además, que los barcos cada vez son más seguros. Sí, apenas se notan ya las olas en ellos. Servidora. Yo por primera vez firmaré en su luna en él. ¿Te acuerdas, Antoñito? Pero cómo me había olvidado. Lolita, tenía tanto miedo del agua que tardó por lo menos dos horas en mojarse la pantorrilla. Susana, esta mañana me he encontrado a doña Eulalia. Nada de recuerdos para ti. Pobre Eulalia. Desde que murió su marido, está más vieja y más sola. Va a ser esta una merienda de lo más divertido. Pues yo había pensado enviar a enmarcar la foto del periódico. Que apuesto que estás. Y no olvides a mi liberto, ¿eh? He comprado varios diarios para mandárselos a Leonor y a Las Trillitas. Al final van a ser famosos hasta en Lisboa. Casilda, haz el favor de ir a abrir. Ha pasado un ángel. Debe haberse quedado dormido ante tanta animación. Señores, tienen visita. Casilda, has perdido la color ni que fuera un aparecido. ¿Para el caso? Don Armando. No le esperábamos. Le ruego disculpen la intermisión. Pero es preciso que hable con usted. A solas. Sea lo que sea lo que tiene que decir. Dígalo aquí. Delante de mis amigos. Son mi familia. Así nos enteramos. Qué curiosidad. Como ustedes, ¿eh? Quería que supiera que mi ausencia de estos últimos días sea debido a una razón muy sencilla. Difícilmente justificable. Ahora comprenderá que no es así. He estado removiendo Roma con Santiago tratando de obtener un permiso para que pueda acompañarme a la misión que me ha encomendado el rey. ¿Yo? No quería contárselo a nadie hasta estar seguro de que me era concedido. Si usted lo desea, mañana mismo partiremos. Susana. Hágame el hombre más dichoso del mundo aceptando. Ay, Susana, responde que tenemos el corazón en un puño. Armando. No, es demasiado tarde. Mañana marcho para Genova y no puedo irme con usted así, de esta manera. Susana. No insista, por favor. Mi decisión es firme. Comprendo. Creí que haría tanta ilusión como a mí. Veo que estaba equivocado. Disculpe mi atrevimiento. Continúen, se lo rojo. Has perdido el oremos. Mujer, no deje escapar esta oportunidad de ser feliz. Mujer. No deje escapar. No. Mujer. No. No. Ay, Liberto, aún me cuesta creer que tu tía se haya ido corriendo tras Armando. Estoy muy orgulloso de ella, ¿sabes? Ha tenido el valor suficiente para no negarse a su felicidad. Señores, perdonen, es que servidora no se acaba de enterar. Entonces doña Susana no se marcha a Génova, sino que se va con el señor diplomático a saber dónde. Así las soncuitas de señores, no son de tu incumbencia. Mi tía ha decidido darle una oportunidad al amor. Me alegro muchísimo por ella, se lo merece. Es verdad que es una siesa, pero es más buena que el arroz con leche. Claro, con mala leche. Pero no te vayas a poner a llorar, ¿eh? Venga, acaba de recoger y te vas al altillo a descansar, que ha sido un día muy largo. Casilda es un pedazo de pan. Amor, ¿qué te ocurre? ¿Por qué estás tan serio de repente? ¿No te alegras por tu amiga? No, no, claro que me alegro, pero es que... Uy, que me acaba de asaltar un temor terrible. ¿Y qué es ese temor que te hace estar así? ¿Y si ahora que Armando y Susana son dichosos... ¿Eso significa que tú y yo no volveremos a tener la misma pasión? Pues me temo que solo hay una forma de comprobarlo. Yendo de inmediato a la alcoba. Ay. ¡Ah! ¡Gracias!